Quisiera que tu sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor Chicas, chicas, una bulla ¡Muévanse! 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 Este ritmo que te gusta El ritmo de Sixto Fernández ¡Incomparable! Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Arriba las manitos Ese pasito así Ese pasito así Ese pasito así Con sentimiento ¿Cómo dices? Quisiera que tu sepas la verdad La verdad Que estoy enamorada de tu amor ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Tan solo que me digas de una vez ¡Muy fuerte! Si es que tengo esperanzas contigo ¡Y ahora! Si no para alejarme yo de ti ¡De ti! ¡De ti! Porque tanto daño me hago yo ¡Chicas, chicas, un grito! Ya no me tengas más Más fuerte Más fuerte Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¡Chicas, chicas, una bubia! ¡Muévanse! 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 Tan solo quiero que me digas tu vida El amor es así La vida es así Si no vuelves a chami ¿Cómo están las chicas enamoradas? Tu corazoncitos enamorados Palmas arriba a todo el mundo Los brazos arriba a todo el mundo Las palmas arriba a todo el mundo ¡El vacío! Una vueltecita así Otra vueltecita así Una vueltecita así Con un sabor ¡Muévanse! A veces pienso que vas a decir ¡Escucha ahora! Quédate conmigo por siempre, amor ¡Cantamos todos! A veces pienso que vas a decir ¡Cómo dices, cómo dices! Quédate conmigo por siempre, amor ¡Ya ahora! Pero también cruzas en mi mente ¡Dice! Tu despecio porque no me quieres ¡Así, así! Pero también cruzas en mi mente ¡Ya ahora! Tu despecio porque no me quieres ¡Ya ahora sí! ¡Vamos a ver si mujeres! Ya no me tengas más sufriendo así ¡¿Cómo dices?! Porque esta angustia ahí me matará ¡Múmete! ¡Múmete! Ya no me tengas despegando así ¡Chicas cantando! Porque esta ilusión ahí me crecerá ¡Otra vez! Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¡Mira por este lado! Después será difícil olvidar ¿Cómo dices? Porque ya he sufrido por amor Una vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Así, así, así, así! ¡ le, ha, 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 ha! ¡Saldito para patronos es! Moviéndose el grito, moviéndose el grito, moviéndose el grito, moviéndose el grito ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Nuense! ¡Mense! ¡Mense! ¡La gente buena! ¡Es un gallo! ¡Buena! ¡Menezú! ¡Échale, échale, échale! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Mira la izquierda! ¡Juliaca! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Chicas, una bulla! ¡Y las palmas arriba, todo el mundo! ¡Y los brazos!